Aramba que buenos troncos, hablando de troncos, aramba que buenos troncos. Aramba que buenos troncos, ay no te mingdán págie. Aramba que buenos troncos, ay no te mingdán págie. Arán Buenas Trencos K sistemi por la Vergara. Arón Buenas Trencos K sistemi por la Vergara. Aramba que buena suya, que buenos brindán págie. ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Es en tierra de la chicha que quiero brindar por ella! ¡Ay, como la chicha que es de la chicha que brindar! ¡Eso! ¡Bien, amigo! ¡Aby, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Eso! ¡Bien, amigo! con otra fue el nombre de la hija. ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Volpe! ¡Volpe! ¡Chulo! ¡Oiga! ¡Toma! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Para mi tía, licha y ampul! ¡Caramba, qué buenos droncos hay los de mi lampallique! ¡Caramba, qué buenos droncos hay los de mi lampallique! ¡Ay, bueno! ¡Troco mochita! ¡Qué flor y clave de rey! ¡Ay, bueno! ¡Troco mochita! ¡Qué hasta ahorita debe de ser! ¡Caramba, qué buenas soldas! ¡Qué buenos son los de... ¡Ay, canchón! ¡Caramba, qué buenas soldas! ¡Qué buenos son los de... ¡Carramba, qué buenas soldas! ¡Ah, qué bien! ¡Carramba, qué buenas soldas! ¡Qué動画, qué 나왔are! ¡Carramba, qué buen Londonρίcer! La pared cargolosa de la tierra de cima y donde la chicha se hielpe en la vida de la tierra. La pared cargolosa de la tierra de cima y donde la chicha se hielpe en la vida de la tierra. Caramba, me fue nuestro amigo. Muchas gracias por su atención. Nuestra fue el nombre, Naila. Nuestra fue el nombre, Naila.